Día 2 Amanecemos en Gijón para levantarnos tempranito No temprano, son las 7 de la mañana El horario de Canarias Serían las 6 de la mañana Y porque nada, que nos acostamos tarde O nos hemos bajado, rebajando Y el pedazo de cachorro que nos mandamos la noche de cena Y nada, a espalarse Hoy, destino Astorga Para llegar luego a Piedra Fita O al revés Destino Piedra Fita Pasando por Astorga Que es nuestro destino Para empezar a ser el camino de Santiago Así que sin más, nos lavamos la cara Y ya restito Vamos para allá Buenos días, trolenqueros Aquí amanecemos las 7 y media de la mañana Ya rumbo a la estación de Guagua O autostrucción Estación de autobús Para coger lo que es la huevo que nos va a llevar Hasta Astorga De momento Y de Astorga ya finalizamos en Piedra Fita de Osebrega Lo vamos a hacer de dos veces el tramo Porque si no son cuatro horas de Guagua Y de esta manera pues lo hacemos de dos y dos Y ya hoy pues vamos Ya hoy llegamos al destino Donde vamos a comenzar lo que es el camino Así que después de haber conocido Fijón Una ciudad muy bonita La verdad que nos sorprendió La esperábamos más fea la verdad Pero no, estaba muy bien Pues nos vamos A Astorga Y luego a Piedra Fita ¿Algo que añadir? Tengo sueño No Pues nada, trenquero Seguimos Buenos días trulenqueros Estamos en Ciudad y Provincia de León Estamos en una ciudad Que nació como campamento militar romano Que más tarde fue evolucionando Y ahora como es paso de peregrinos Del camino de Santiago Se ha convertido en la ciudad que es hoy Así que bienvenidos a Astorga Nos encontramos en el Parque del Aljibe Visitando lo que es las ruinas mejor conservadas De lo que es el patrimonio que dejaron los romanos en la ciudad Un pequeño anfiteatro Y ahí está En este parque nos encontraremos Los restos de lo que era la puerta romana O la puerta de entrada Lo que era Las murallas De lo que era antiguamente Astorga Y Aquí estamos Acabamos de entrar En nuestra espalda el Palacio Episcopal Hoy día de campaneo Hoy día de campaneo y no han parado Así que si no, no nos van a dejar grabar Y que también te tiene que ver hoy Sí, hoy se casó la reina otra vez o algo Porque llevamos aquí todo el rato esperando Y no hay forma Así que pues nada Decir que tenemos a nuestra espalda Lo que es el Palacio Episcopal Palacio construido desde finales del siglo XIX Diseñado por el arquitecto modernista Gaudí Y nada, recomendable la entrada Nosotros no vamos a hacer la entrada Porque estamos de paso nomás Y no nos daría tiempo Pero es recomendable la entrada Porque alberga lo que es el Museo de los Caminos Donde guardan reliquias de los romanos y religiosos Que tiene que ver con lo que es el Camino de Santiago Como ya habíamos dicho Astorga tiene muchas raíces o ha crecido Gracias a lo que es el paso del Camino de Santiago Ya pararon con las campanitas Con toda la catedral de Astorga En todo lo que es el conjunto de monumentos Podemos encontrar lo que es la Capilla de San Esteban La Iglesia de Santa Marta Datada del siglo XVIII Fue construida en 1781 Año en el que fue declarada patrona de Astorga Y en medio de las dos capillas Capilla de San Esteban y la Iglesia de Santa Marta Vemos esa ventanita Esa ventanita era las celdas Las celdas de las emparedadas Que la llamaban Eran donde en la Edad Media Cogían a las brujas Las que declaraban brujas Y las encerraban ahí Esperando a ser asesinadas o... No, en la vera Quemadas Ahí quemadas en la vera por la Inquisición Así que vamos a ver Que se mete ahí Que más de una A verlo Como no, la joya de la corona de Astorga Su catedral Catedral que fue construida Tardaron en hacerla entre los siglos XV y siglo XVII Que tiene una curiosidad Porque son torres gemelas Pero de diferente valor Por el material que están hechas Esta por ejemplo La vemos como un material más rojizo Y la otra más oscura Y es la particularidad Es curioso Vamos atrás a la catedral Desde aquí más o menos se puede distinguir Lo que son las dos torres Los colores Como decía antes Jorge Que claro Tardaron tanto Tantísimo en hacer la catedral Que eran los materiales que emplearon En la primera torre Que era la más clara Ya no había cuando hicieron la segunda Con lo cual Por eso se nota la diferencia Tal fue lo que tardaron En hacer lo que es la catedral Que tiene tres estilos El barroco El gótico Y el renacentista En destacar Su retablo Su retablo es espectacular Lo vimos de lejos Pero como tenemos tanta suerte Siempre Lo vimos Que es lo importante Verlos Pero no lo podemos enseñar Porque hay misas De ahí tanta campana Y en los momentos de culto Pues una está prohibido Pasar de turista Y también no se pueden hacer Están prohibidos también Haciendo turistas Está terminantemente prohibidos Y hay una vigilancia Increíble Yo creo que son los del cuarto Que están ahí Sí Porque evidentemente Iba con la intención De grabarlo Pero no Imposible Había mucho Muchos vigilantes Así que seguimos Por nuestra ruta Astorquera ¡Suscríbete! Acabamos de visitar Lo que es el parque De la sinagoga Que le llaman Detrás tenemos Lo que es el albergue Público de Astorga Era un antiguo convento Que fue restaurado Para albergar Lo que es un albergue público Y el monumento Al peregrino Y luego Y luego Podemos encontrar Lo que es la ermita De la Vera Cruz Donde está la cofradía De la Vera Cruz Que es la que sale En Semana Santa Iglesia de San Francisco Antiguo convento De San Francisco Y aquí vamos a encontrar Lo que es un Tapiz De esto ¿Cómo se llama? De esto del suelo Antiguas ruinas romanas Con los pisos Y demás Que han encontrado Cuando hicieron La restauración De lo que es la calle La domus Del mosaico Que no me salía La palabra Se encontraron Un mosaico Cuando hicieron Lo que es la restauración De la calle Y Han hecho una cosa Un poco extraña Que no pega Con el medio Pero por lo menos Para así Se puede Recuerdar Bueno Siguiendo el camino Ahí detrás dejamos Lo que es el domus romano Y siguiendo el camino Llegamos a lo que es La plaza de San Bartolomé Donde está la iglesia De San Bartolomé Y el museo romano No lo hemos visto Lo hemos cogido cerrado También Porque hoy es domingo Pero he leído Que Que es bueno Que está bien Y he leído Que no merece la pena O sea que eso Ya lo pudo Que acabamos Ese de San Bartolomé Cuya peculiaridad Ya la vemos Que la forma De los techos No es uniforme O sea Es uno más largo Que el otro Desde la plaza de San Bartolomé Accedemos a lo que es La plaza España O plaza Mayor Plaza de Antiguamente Donde se encontraban Todos Los de Astorga Para fiestas Congresos O sea Para cualquier historia Se encontraban todos aquí Destacar De esta plaza De la plaza Mayor El espectacular edificio Del ayuntamiento El edificio Sobre decir Que es de estilo barroco Entendidos total Y la mayor peculiaridad Porque ya hay gente esperando Y además Es que los marchanguitos Que están arriba Cada hora Hacen un baile Ahora son las y media Tenemos que esperar Media horita No sacrificaremos No tomaremos una cervecita No hace el tiempo Y tal Y es que cada hora Los maragatos Que es como se les llama Es un término Gentilicio Que se da A los de Astorga Ya que era la capital De la comarca De Maradaleo Maragateria Entonces los maragatos Que son los muñequitos De arriba Van a dar las campanadas A cada hora Así que vamos a esperar A ver si lo vemos Tomando una cervecita Aquí a mano derecha Como me pida la cosa O a la izquierda O a la izquierda Mientras Vemos una manifestación Que vengo de saber qué De allá arriba Que viene desde allá arriba Ahora estamos en la plaza de Santo Silde Plaza dedicada al general Santo Silde General que lideró el ejército Que expulsó a los franceses de Astorga En la guerra de la independencia Al principio del siglo XIX La plaza está precedida Por lo que es una estatua Que conmemora esta batalla Lo que es un león De aquí no se ve Lo acabo de grabar Un león que está apresando Un águila Lo llaman monumento A los sitios Monumento donde se alza El león Apresando al águila En homenaje a los caídos De la guerra De esta guerra De la independencia Lo que nos abrazamos En lo que es conocido Como la zona De la puerta del rey Que era la antigua puerta De entrada De las murallas de Astorga Murallas que actualmente Están derruidas Y solo quedan Las columnas laterales Una Una la tenemos aquí detrás Que tiene una placa En conmemoración Al batallón De lo de la guerra De la independencia Que tuvo Astorga Y en el otro lado Pues La otra columna Al fondo tenemos La casa Granel Casa de José Granel Uno de los principales Industriales O que también Lo que es la industria Otorgano Del chocolate Porque Astorga Es muy famoso Por su chocolate Y damos fe Si Pues si Comimos unos chocolates Con churros Que mambo Yo no se los churros Pero los chocolates Estaban Los churros No, 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 no Yo no sabía Pero los chocolates Estaban No, no, no No, no, no El chocolate La taza no me diga Para la lengua Para toda la taza Pues nada Seguimos Chocolate Astorga No Riquísimo Ni el suizo Ni el suizo Un truenquero Nos vamos a despedir Del video Aquí desde el parque De Mergal Que se llama Con las murallas De Astorga De fondo Murallas que antiguamente Rodeaban todo lo que era El centro histórico De Astorga Y nada Hasta aquí el video De Astorga En la breve visita Que hemos hecho Quedan cosas pendientes Aconsejable Lo que es la La visita a la catedral Al Al esto Pero no me acuerdo Ahora Al palacio episcopal Que es decir Que la entrada Al palacio Incluye La visita Al museo Al museo De los caminos Tres cincuenta La entrada Y seis euros La conjunta Con la de la catedral Y guiada También Era también guiada Sí Tienen visita guiada Tienen visita Espacio libre Lo que es los jardines Del episcopal Y demás Nosotros En principio Como vamos por un tiempo justo En principio Volveremos seguro Lo queremos hacer Y nada Si por encimita Astorga Visita lo que es El casco antiguo A la parte De monumental Y Y nada A caminarla Sin más Tulenquero Espero que les haya gustado El vídeo Dale a los likes Si les gustaron Compartir como siempre Si lo que vengo Es conveniente Suscribirse Si no lo están Si no están suscritos Y nada Lo de siempre No nos dejen Porque esto Continúa Chao